¡Tolón, claro! ¡Josí! ¡Qué es el color color! ¡Josí! En los mulos del barrio, ¡Fuelo es! 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 ¡Cabrue a la gente de la gente! ¡Fuelo es! ¡Fuelo es! ¡Habando su área con los más texas del juegueador! ¡Fuelo es! Con la fecha Con la fecha Con la la fecha Con la fecha therapeutic Hoy veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!